Hola amiga, te cuento que esta faja es ideal, ya que por ser larga, moldea tus piernas, elimina totalmente la celulitis dándote el soporte que necesitas. Con ella también podrás aplanar tu abdomen y mejorar muchísimo tu figura ya que elimina todos esos gorditos no deseados. Cuenta con un cierre lateral, con tiras ajustables y con ajuste en la pierna. Con ella podrás estar totalmente segura de que no se te va a notar debajo de la ropa. Si quieres más información, da clic en el enlace.